¡Suscríbete al canal! ¿Sería una base ya para todo lo que es del rugby ahora de este año? Sí, es un arrancar con todo el movimiento, se estila siempre que en esta época del año comencemos con los torneos 7, son 7 jugadores, 2 tiempos de 7 minutos, cancha completa. Entonces es una manera interesante, digamos, de arrancar el año de rugbyista con miras a torneos importantes. ¡Suscríbete al canal!